Transmitiendo a Telediario que se ha declarado lesiva la compra de miles de vacunas contra el rotavirus en emplear y sobrevaluadas piden algunos diputados. A pesar que pacientes, sindicalistas y médicos denuncian desabastecimiento de medicamentos en hospitales, el Ministerio de Salud no ha utilizado más de 22 mil vacunas contra el rotavirus. Diputados denunciaron que la cartera compró la dosis en febrero, pero a la fecha estas aún permanecen en bodegas de la farmacéutica. Se pagó la totalidad de los 25 millones, pero este es el momento en que el Ministerio de Salud no ha recibido las vacunas. Están en bodegas de droguería Colón y si eso no fuera suficiente, droguería Colón por tenerla en sus bodegas está cobrando. Además denuncian que dicha compra estaría sobrevalorada, pues la Organización Panamericana de la Salud vende cada vacuna a 55 quetzales. Por el contrario, el Ministerio pagó a una farmacéutica local 170 millones por dosis, lo que da una diferencia de 2.6 millones de quetzales más. Si hubiera comprado todo a OPS bajo la misma cantidad de precio, al mismo valor, se estaría dando más del doble de vacunas. Es decir, habría más del doble de población que pudiera ser cubierta. Autoridades del Ministerio reconocen que debido a los problemas internos no se ha podido determinar la responsabilidad o por lo menos cuál es la situación. Nosotros tenemos que tener las pruebas correspondientes y por eso estamos solicitando al órgano contralor, fiscalizador del Estado, que nos ayude a determinar cuáles son las anomalías que están diciendo los señores diputados y que de una u otra forma pudieran existir, ¿verdad? Con un panorama incierto, las autoridades podrían agilizar la aplicación de vacunas ante el riesgo del vencimiento dentro de seis meses. Definitivamente lo que tenemos que hacer para que esto sea en beneficio de los guatemaltecos es utilizarla a la medida de lo posible en las jornadas epidemiológicas, ¿verdad? De vacunación e inmunización para los niños y niñas de Guatemala. Esta cantidad de vacunas es solo un lote de varios que en total ascienden a 25 millones de quetzales. Y ante las dudas, diputados pidieron declarar lesiva la compra. Por el respeto a la vida, telediario.